Amigos, pues ahí ya empezó la construcción de un... Dejándome. Ahí está. Ahí está. Ahí está el leño de los marras para irle meneando. Ya ahí está echando agua a lo que es la manguera desvejada del pozo que está. Y al principio debe ser como pesinado. ¿No se necesita mucha presión? No. Por lo que... Por lo que ahí sí se baña. Sí. Ya está cambiado el color de la tienda. Ahí es arena. Mañana van a empezar a ver que pelinas ya se ponen para ver. Y el batibis ahí. Hay un gran arenal y se quedan trabados. Ya la hicieron. O sea, que también es peligroso cuando hay aviones. ¿Qué? ¿Qué ha trabado? Los tubos. El motor tiene que ser acá. ¿Hm? El motor tiene que ser. Vos, ese motor no baja. Vos le bajan la aceleración y él no baja. ¿Vos le piden? ¿Vos le piden? Sí. Jajaja. ¿Que está ahí? Bueno, a ver, se ven la piel. ¿Así? Ahí. ¿De qué puede ser el chorro? No tiene que ser. Cuando estaba empezando a instalar le bajé el todo. Cállate por donde va, amigo. Vaya qué chorro tiene. Ahí. ¿Vaya? ¿Qué tiene? ¿Lo tienes? ¿Hay algo con las ruedas? ¿Nueve? ¿Lo? Sí. en tres de baño ahí topo no le ha puesto la punta mientes al otro lado le viene a hacer la banda a seis metros aquí no están juntos, aquí a siete metros están y ya se va desapareciendo el plazo tubo aquí a que te concia ya mullón ya la mullón ahí está ahorita van con otro ahí va miren si porque no es el tapo es para que la arena que muere sacando no van a retornar a no retorne al hoyo esta agua le va a bajar esta tierra es buena nada hombre y abajo hasta la humedad como dice también el agua del frío a este le tiene el agua ahorita también y el don de edad se nos daba el que se mueve es de la cavaquera venía al trabajo nada ahora está bien porque no ya ahorita sí ya pero no hay como tener su agua o no y ahí va bajo de hoy sí ya entonces aquí está y aquí está este палas para ustedes es�� domu hoy sí en el coche ya el pequeño No hay agua, hijo. Bajo. Ya como que hay arena abajo. Hay arena allá abajo, con pie. ¿Usted es que ya va a hallar agua? Estoy como a un metro de hallar agua. ¿Puedo tener que tenerla? No. Bueno. Se arde hasta, onda bien. A cuatro metros. Está en el de Ounayo, ¿eh? ¿Dónde es el de Ounayo, hijo? En el de Ounayo, ¿eh? Aquí, en el de Ounayo, ¿eh? Ajá. Ahí va bien el río, ¿eh? En el de Ounayo, ¿eh? Estuvo de seis minutos grabados, ¿no? Estuvo en el chat, en el chat, en el chat, en el chat, en el chat. ¡Puede estar como me viste cuando yo estuviera en la cangara, me tiró la manguera en la oscura, era una feca y entró a mi, ¿eh? Y eso estuvo blanco también aquí. Ahí estaba en el nivel, ¿no? Ahí aquí los bajos, ¿eh? Ya casi encuentra el agua ahí, ¿no? Rápido, ¿verdad? Ah, no, hombre, aquí es bajito. Aquí ya va a estar, ¿no miras que yo vine a hacer uno ahí, donde le digo al Cristo? ¿Se vio del antito? Ah, sí. Ahí en el... Ahí, ¿no? Ahí está. Ahí está. Lo más altito. Lo más alto. Lo más alto. Esos mañas ahí con ojos de la tierra. Sí, sí, sí. Nosotros estuvieramos dándole riesgos de agua. Es que ahí le da permiso a usted que se vaya para abajo, pero le traba el tubo. En cambio, aquí yo vengo, y lo que me va dando permiso, es porque vaya compactado, como se ha hecho en cemento. Ah... ¿Sí? Hay una amarra que no se vio. Por cada palada que yo he hecho, me saco una palada de arena. En cambio, hay muertos que miran esto que se va ahí, van para abajo. Y ahí cuando lo quieren sacar, ya no lo mueren. Tiene el tramo. O sea, que ahí como que aliza, dijo. Ajá. Tiene el tramo. Aliza, pues. O sea, que sabe sus mañas, dijo. Jejeje. Si viera ayer, no podrían pasar con aquello. Bien compactado, porque a los hípticos hubieran fritas, porque no había llorado. Un liso, ah, como que fuera a arpello. Una vez, se guardó uno, un híptimo, un híptimo, y se lo dejó el tubo. Y bien, estaba ayer a la capeta de tierra, igual con la arena, con la arena, y para abajo. Tiene el tramo. Ajá. Ustedes que esto tiene mañas, igual que para las patosas. Jejeje. Igual es. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Esto ya va a estar, dijo la comadrona. Se pasó toda la noche y nada. Parala ma. Parala ma. Ma. Muy lejos estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí va. Ya sale arena. Como de arreglo. Saben que se habían traído para acá, el otro para probar. Yo también, amigo es. El otro motor. Arreglo para acá. Arreglo para acá. Arreglo para acá. Arreglo el carro y no te has traído el motor. Cuando ya tuve, ya lo vamos a estar probando. rápido lo que se ve se cree y lo que no son mentiras puro tierra de amor ahí como que pasó la capa de arena y ya cayó la tierra y lo que yo siento es que la tierra repella deja como un repello que a la vez ya no deja que se desmorone más y y y y y y y y Esa es la que se vuelve a hacer normal. Esa es la que se vuelve a hacer normal. No puede llover. Tiene que hacerle agresivo. Esa es la que se vuelve. Lo que pasa es que el se quebró tres costillas. Se cayó. Estaban haciendo una construcción. Había un bloque. Se pasó malo. Se le atrasó el chance. ¿Verdad? Págalo un poquito para que traigan una tierra. ¿No la vamos a poner allá? Sí. ¿Crees que ahí salen las piernas? Sí, no fue como tierra. Miren por ustedes. Todo eso. Muchos preguntan. ¿Cómo le hacen? Pero eso lo estamos grabando para que lo vean. Si no. Si no le creen. Porque si no tomamos el tiempo. Pero bien. Cuando empezamos a grabar ese video. Si. Acabar. Y ahí siguen edotándole. Miren. El tiempo que llevan. El tiempo que llevan es el tiempo del video. De verdad para que. No hemos dejado de grabar nada. Ahí vamos ya. Ahí vamos ya. si adaptándolas a los 1.80 a los 1.80 que mira si adaptándolas a los 1.80 tiene que quedar acá para suero a los 2.80 tiene que pebrero esta quebrado? esta quebrado? esta muy bueno sabe que lo vamos a partir? en todo está flojo que será? porque la copla está allá calentado el tubo y meterlo por el lado del macho ahí si lo deja en realidad bueno amigos pues ahí está pone esa hoja para que venga y no se vaya la arena otra vez por medio de todo el tubo verdad? este es como un tapón ah sin mérito ahí también ya van a colocar lo que es la punta que eso lo van a ver en el otro video verdad? porque es como lo que se está haciendo ah sin mérito así que nos miramos en el próximo video bendiciones, adiós